Poesía Poesía te quieren ver muerta Yo rindo culto a una mujer No una droga que se inyecta Aunque su pierna me engancharon sin saber salir No dramatizamos al cortar Ni soy Brad ni Angelina Yo sé que la dediqué canciones Dependo más de ella que de mí mismo Aunque ella esté conmigo y ella esté tan lejos No sé por qué estoy dando explicaciones Pero es que paso más tiempo mirando su foto Que frente al espejo y eso es grave Tanto que hice un perfil falso pa' espiarla En todas las redes sociales y ver lo que me interesa Me tienes bloqueado, vale Ahora soy Alex, aceptame La petición de amistad no habrá sospecha Y así di con su muro del Facebook Había otro chico comentando Me fui sulfurando por lo que veía Miré dentro del perfil su situación sentimental Cuanta falsedad ya está con otro tío comprometida Y quien me cose a mí esta herida de muerte Se me pasaron muchas cosas por la mente Cuando me quité la venda Me contuve, contusión muy fuerte El golpe no fue físico, pero menuda hostia sentí al verla Directamente cogí el móvil, busqué en la agenda El número de alguna chica que admita que me comprenda Besar otros labios fueron el sedante O una cabeza que tan solo piensa en quien estuvo antes Me cansé, si hubiese dejado seguir el cauce Dar al botón del pause y no lo que cause Mi padre no tuvieron culpa Pero lo grité a los problemas Le puse su cara y los evité En mi cuarto me encerré En canciones de vered sin ganas de nada Porque todo lo he visto perder Con la esperanza de poder volver Solo vi llover y joder De volver por querer dejarte comer y no ver Más allá de esa mujer Dentro de mi misma hay una enfermedad llamada soledad Y sé que no me la diagnosticaron a tiempo No existirán medicamentos Solo lamentos por lo que hubo ayer Durante unos días planté escaparme Un cambio de vida Donde sus recuerdos no puedan buscarme Pero aunque yo me alejase, me alojase En un hotel remoto Al otro lado de la cama Me vería su rostro Las arrugas Desdibujadas de la sabana Cogen su forma Mi torso con abrazos de almohada No se conforma Si en sueños ella cuerpo Y despierto se me hace sombra Quizás muerto esta vida se me transforma Nadie me echaría de menos Mi padre comprensión Cero a mis colegas ni los veo He dejado los estudios a medio Las asignaturas puede Pero ya a mi mismo no me recupero He llegado al punto de Escribir mi despedida Una nota en la cocina Medianoche Que diga te quiero Salir corriendo Cuando nadie mira Si no me atrevo a la vida Y la muerte Ya no me da miedo Lo siento De verdad lo siento Soy tan cobarde Por dejarles este sufrimiento Como testamento La lluvia trajo calma La penuria Se la llevo el viento Y en un suspiro Mi alma escapó de mi cuerpo No se si fue venganza O desesperación Solo se que la quise Y que no acepté la negación Ojos míos Vi romanticismo Ella vi obsesión Ojalá pueda volverte a ver Te pido perdón 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 Te pido perdón